Vives en mis deseos, jamás miraré un amor con dificultades en aguas turbulentas, sólo miraré el brillante y cálido sol en tardes y mañanas. Miraré un sol brillando en medio de las tristezas, cuyo resplandor ilumine la oscuridad de las almas, haciéndoles meditar que solas no lograrán las faenas, tampoco cantarán el himno del amor en primaveras, ni jamás lograrán la inmensidad de las cosas bellas, en todo lo que se acaricie como tú acaricias, hermosura angelical en el cielo de las naturalezas. Oh maravilla, llena de calor, comprensión y bellas palabras, que se arraigan en mi corazón enamorado, que no deja de amarte, porque vives en mis deseos que nunca dejan de soñarte, vives en mis deseos. ¡Gracias!